Cuando lejos de ti me encuentro, buena aventura, siento ganas de llorar solo por él. Estoy pensando, mirá el resultado, mirá el resultado, mirálo, 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 mirálo. Estoy pensando, con la punta y el palo, le doy a él, con el medio palo, con el palo entero. Y tú me dices que me amas con el alma, y que todas las noches soñan conmigo, tú me entregas el abrazo que me da, y me das los besos que me hagan conmigo. Díganle ya lo real, amor, no lo paso, ahí quedamos ya, a dos. Díganle ya lo real, estoy aquí con Grupo Nietzsche. Esto es un beso bueno, y ya, me están enseñando este paso que está, pero explosivo. Él dice que baila mucho, ahora dice que baila mucho, pero hay que ponerlo a bajar trabajo. Ay, en serio, y fue mejor dicho, estuvo sabroso. Estuvo trabajando en una empresa donde había muchos bailarines, y tiene su danza. Ya no puedo decir nada, así que vamos a aprender este paso, cómo es la cosa. Y el paso, es el paso de esta canción. Tenemos nuestro segundo paso, pero este va acompañado de un segundo éxito, que eso es una bomba, así que cójalo ahí. Una canción que nadie ha escuchado, ¿no? Esa no la han dedicado, no la han dedicado. Estoy pensando en amarte una vez más, pero mi corazón dice que no, dice que no, y sigo. ¡T crochet! ¡Muy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué te ilumina? ¡Te ha lo posado! Bueno, eso no se vale. Bueno, eso está bueno, eso está bueno. Esto es aquí, ¿cómo es? Es muy fácil Hay que meter con ellos en el viaje Y el tercero puede ser bien El tercero Y a mi compadre, campetillo Viene uno bien chévere, bien sabroso para la gente Para que se lo aprendan bien bacano Y dice así Denme el coro, muchachos Con la punta y el palo Le doy a dar Con el medio palo Con la punta y con el medio palo Con el palo y el palo Con el palo y el palo y les tenemos la última la última canción que una canción que está pegada esa canción mejor dicho ha dado vueltas por todo el mundo como por todo el mundo ha dado vueltas y en esta ocasión el grupo niché bueno queremos en un pensamiento compartido queremos que algo se le quede a mi compadre el hermano hablando con todo el corazón en la sinceridad este man es un gato man si este mal le tiramos una vez el tema un gato te lo tiras al aire como quiere él me dices quiero mostrarte los colores del amor quiero que al herma se le quede en la cabeza este paso fue más más quebre más romántico y lo pueden llevar con la pareja mientras lo canta bueno chicos y tenemos grupo niché para rato muchas gracias grupo niché por esta explicación por estos pasos de verdad nos llevamos aquí en la cabeza se nos quedó algo que pase lo que pasa es que apoyar nosotros primero lo que nosotros primero hay le dejamos todos estos pasos para que la gente goce los disfrute nosotros primero hay le dejamos todos estos pasos para que la gente goce los disfrute y lo que pasa es que la gente goce los disfrute y lo que pasa es que la gente goce los disfrute y lo que pasa es que la gente goce los disfrute y lo que pasa es que la gente goce los disfrute y lo que pasa es que la gente goce los disfrute y lo que pasa es que la gente goce los disfrute y lo que pasa es que la gente goce los disfrute y lo que pasa es que la gente goce los disfrute y lo que pasa es que la gente goce los disfrute y lo que pasa es que la gente goce los disfrute y lo que pasa es que la gente goce los disfrute y lo que pasa es que la gente goce los disfrute y lo que pasa es que la gente goce los disfrute y lo que pasa es que la gente goce los disfrute y lo que pasa es que la gente goce los disfrute y lo que la gente goce